el clima está súper bonito y está fresquito y ha salido un poco el sol pensé que no iba a salir el sol porque estos dos días estaban super nublados pero si me ha puesto la maleta para adelante porque me empieza porque tenía que traer el ipad y la computadora al mismo tiempo porque tengo que editar en el ipad y tengo que leer y escribir mi ensayo en la computadora así que que se va a hacer y aquí el lugar donde queda la biblioteca es bastante la comparación de muchas partes en Shanghai es bastante desértica y allá está la biblioteca hay un poco de neblina pero este es mi clima ahorita porque no se acordaban a Miraflores cuando me levantaba temprano y había neblina y estaba un poco frío salió el sol en los poquitos minutos que he estado acá y me encanta el sol en los poquitos minutos que he estado acá y me encanta el sol me encanta cuando el sol me encanta la sensación o cómo se ve cuando el sol brilla a través de los árboles como que no sé me me encantan com Recuperación condenado de la habitación con el sol como que no sé me encantan con las redes sociales con el sol me encantan con el sol ese día tenía que trabajar en la tarde así que decidí ir a una de las muchas bibliotecas públicas que hay aquí en shanghai y en realidad la biblioteca es muchísimo más hermosa de este asiento en particular pero ese día solamente quería enfocarme en lo que tenía que hacer y no quería distraerme con la vista ni con el ambiente hermoso y me olvidé de grabarles otras partes hermosas de esta biblioteca pero voy a regresar así que no se preocupen yo les voy a mostrar y lo bueno de esta biblioteca es de que tiene internet gratis tienes este para cargar tu celular enchufes también tienes agua gratis también tienes para imprimir simplemente escaneas un código y imprimes lo que quieres desde desde tu celular así que realmente ahí también tiene libros obviamente entonces es una experiencia muy buena si quieres enfocarte en el estudio y ese día tenía bastantes cosas que leer especialmente tenía que leer un artículo súper largo para una de mis clases así que ahí me ven escribiendo una que otra cosa pero así fue mi día voy a ir a leer un ratito en una de las bancas que están ahí con la vista súper hermosa así que vamos y ¡Gracias! ¡Gracias! Porque yo comencé a grabar videos antes de subir el video de la semana pasada Entonces, sí, por fin la semana pasada fui a la universidad Y también fui jueves de esa semana Y cada vez estoy más como que en el ritmo de las cosas He entrado en el ritmo de las cosas de la universidad Un pequeño story time que realmente sufrí horrible esa semana Porque los coordinadores de los extranjeros realmente hicieron Como que nos dejaron a la deriva Es como que ya tú averigua todo Pero el problema es de que nos hicieron O sea, nos mandaron como que los links de los grupos de los alumnos chinos Cuando todos los alumnos chinos ya habían entrado y habían conversado Y les habían enviado todos los... La información antes Entonces cuando nosotros entramos a los grupos de esos chinos En el principio del semestre Ya toda la información ya la habían mandado Entonces nosotros no podíamos verlo, obviamente Para entrar a cada grupo de WeChat De cada clase, etcétera, ¿no? Entonces eso hizo de que estemos súper perdidos Y muchos hemos tenido bastantes problemas Para encontrar la clase correcta, etcétera, etcétera Una cosa es de que yo pensé que estaba en mi clase correcta De las 8 de la mañana de los jueves Pero no Era la misma clase, era el mismo material El mismo nombre de la clase Pero era otro profesor Entonces ese profesor Teníamos que entregar el ensayo A finales de ese semestre Que es como que a principios de enero Pero en mi clase correcta Habían entrado en el ensayo Y como yo ya había explicado la clase Como yo ya había explicado la semana anterior En el blog anterior Ahora más que todo es como que un ensayo final Y eso es como que tu nota La mayoría de tu nota Entonces Sin ensayo Iba a reprobar obviamente esa clase, ¿no? Y recién me enteré El miércoles de esa semana Y ellos ya habían entregado el ensayo Dos semanas Hace dos semanas Entonces Me dio un mental breakdown así horrible Sufrí un montón Porque yo soy de esas personas Que son como que responsables, ¿no? No es como que ya pase lo que pase No me importa, whatever No, no soy Yo soy de esas personas que Se angustian más de lo debido Y en esta situación De por sí ya era bastante seria Entonces Todo es de que pase una mañana horrible Pero gracias a la ayuda de algunos amigos Yo contacté al profesor El profesor es súper buena gente Me dijo No, no importamelo Entres mañana Y yo Que gracias a Dios Porque he encontrado profesores Que son bastante basuros Como que Ay, tienes que tener clases online Y ese es tu problema O sea, yo no voy a hacer clases online Para ustedes Los que están en el extranjero Porque hay algunos que están en el extranjero Ya ustedes Arreglanse las olas así Y como que Ok Y también Hay mucha gente en la universidad Que es como que Ya, pues o sea Tú Tú arreglate las olas O sea Y yo No quiero que me pase eso Con ese profesor Pero bueno Y Tengo una presentación El próximo El próximo jueves Y estoy un poco nerviosa Pero no importa Porque sé que Después de un tiempo Nadie se acuerda De la presentación De por sí Después de una hora De la presentación Nadie está pensando En Tu cara Todo el mundo está pensando O en su propia presentación O En otras cosas Entonces estoy como que Ya en ese momento Si voy a estar como que Bastante nervios Pero El tiempo va a pasar Las cosas pasan Y no van a Ser de importancia Entonces El próximo año Desde el próximo año Planeo Empezar a Celebrar La navidad En mi casa Porque Ahora tengo a mi hija Y quiero que sea algo especial Para ella Pero como aún tiene un año Es como que Ok No importa Vamos a Esperar hasta que tenga Dos años Pero quisiera hacer algo especial Para la navidad También quiero leer un libro Navideño Con temática De navidad Y Estoy pensando en un libro Que se llama In a Holidays Que es un romance Así que Si ustedes quieren leer Este libro conmigo Lo pueden leer Voy a comenzar a leerlo El 20 de Este mes De diciembre Así que Si encuentro el link Del libro Para escalar en internet Les voy a poner el link Aquí en este video O en el video que viene Así que Si quieren leer un libro Conmigo Puede ser Ah Y también En el video anterior Veo una chica Que me dijo No Andrea Creo que Ha subido de peso Y Bastante ustedes Están como que Defendiéndome No, no No puedes preguntar Eso a una persona Porque Como que Puede ser bastante ofensivo Y si O sea Yo entiendo eso Pero En mi caso No es tan ofensivo Obviamente Que yo me siento Incomoda Con mi Si subo de peso O no Pero En realidad Si he subido de peso Un poco Y se nota bastante En mi cara Yo soy de esas personas Que no sube de peso En las piernas Pero sube de peso En los brazos En los hombros Y en la cara De la papada Porque He estado bastante estresada Y mi método De De lidiar Con estos problemas Del estrés Es comer Entonces He estado comiendo Cochinadas Todo el tiempo Y Ese es algo En lo que quiero trabajar En el 2023 Así que También Voy a hablarles Más de mis De mis Planes Para el 2023 Porque siento que Cada año Yo me propongo Cosas Y si las cumplo Así que Les voy a hablar más Eso pues En el próximo video ¿Qué más? Ah Ah Y con lo de Lo de subir de peso Está bien Porque yo sé Que cuando ya No esté estresada Voy a regresar A comer normal Y va a bajar Un poco eso Pero ¿Qué se va a hacer? Amigos Es que he estado estresada Con la universidad Con el trabajo Con la baby Y yo Eso me pasa Por ser ambiciosa Porque el ir a ser Todo al mismo tiempo Pero Estoy feliz Realmente Me gusta Mi vida Lo que está pasando En mi vida Me gusta mi trabajo Me gusta la universidad Aunque sí Es bastante trabajo Es bastante tedioso Pero Como que Me hace sentir Bien Estudiar cosas Y Poder tener esta Oportunidad Y mi universidad Es hermosa Aunque aún No he ido a la universidad Cuando ha salido Y está todo hermoso Pero Así que Espero que les guste Este video Ya nos vemos La próxima semana Díganme ¿Qué cosas quieren ver De mi vida? Estoy tratando Poco a poco De abrirme Más de mis videos Porque siento Que eso es lo que falta En mi canal Y No quiero dejar YouTube para siempre No Pero poco a poco O sea Andrea tampoco No me puedo Como que saltar ¿No? Tampoco Es un proceso Pero gracias A las personas Que aún me siguen viendo Y Que me acompañan En este Este viaje De mi vida Y ya nos vemos Si Chao ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, 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 no No, 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 no Está en la biblioteca Pero no se puede No puedo entrar porque no tengo la tarjeta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no vez que yo entraba así que estaba como que mostrándoles el alrededor amigos lo entregamos y el profesor fue super nice no me dijo nada me dijo ok sí dámelo está bien y yo súper rápido y tratando de como que excusarme no aceptarme explicar por qué yo no había entregado el esto pero él ya lo sabía de por sí le había explicado ayer así que sé feliz y voy a estudiar un rato más en la biblioteca pero sé justo acá afuera porque porque siento como que no vengo mucho de universidad solamente vengo los jueves debería venir los martes y miércoles y jueves pero solamente vengo los jueves y así que aprovechando gracias por fin me estoy yendo y ahora pues que es invierno se oscurece súper rápido pero me estoy muriendo de hambre y no sé aún no sé mucho de la universidad no me guío bien y no sé dónde está la puerta y la universidad es gigante así que deseen mi suerte desde el futuro aquí tienen de todo pero bueno tiene aquí un montón de cosas como pan y cosas rápidas de comer solamente he comprado esto es de yogur wow ese se ve rico pero no vámonos hermanos atrás a tener también venden lapiceros bueno ya vámonos vamos a parar vamos a parar porque ya hay un chico sí 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 ¡Gracias!